Bueno Gustavo, recién terminó el partido de Reserva, más allá del resultado adverso, sabemos que sos alguien que sigue siempre a los más jóvenes, a las canteras. ¿Cómo lo viste el partido? ¿Cómo lo viste a los chicos? Bueno, vi el segundo tiempo, porque en el primer tiempo coincido con el horario de entrenamiento nuestro. Me gusta seguir las divisiones juveniles y Reserva, porque aparte lo creo, parte de mi trabajo, ¿no es cierto? Parte importante de mi trabajo. El seguimiento de los jugadores, su evolución y el diálogo permanente con los entrenadores y el coordinador. A los chicos los veo muy bien, creciendo. Por ahí Aldo Siv tuvo para guiar el partido, después Patronato en dos llegadas convirtió, pero en líneas generales veo un muy buen funcionamiento, un muy buen trabajo de los cuerpos técnicos de todas las divisiones, muy profesional, lo que garantiza que Aldo Siv está por el buen camino en el área juvenil. Anda muy bien, derecho hablando de nombres propios, Facundo Tobárez, ¿no? Es alguien que vos también seguramente ya le venís poniendo el ojo, si se quiere. No, sí, Facundo es... Cuando llegué al club tenía edad de séptima división, si no me acuerdo, y fue creciendo. Inclusive estuvo en alguna convocatoria nuestra en la B Nacional. Por eso digo, todos los chicos están creciendo, están creciendo en un ámbito de armonía de trabajo, de claridad conceptual y, bueno, me pone muy contento ver el crecimiento de los chicos y del club, porque eso indica que a la hora de armar planteles profesionales año a año va a contar con más recursos genuinos y menos necesidad de salir a buscar al mercado. Te traslado a la primera. ¿Se completó una nueva práctica? ¿Se viene patronato? Se viene patronato, sí, el lunes. Nosotros necesitamos hacer un buen partido, dar muestras de equilibrio en las tres áreas del juego, en la solidez, en el juego propiamente dicho y en la profundidad coronada con contundencia. En estos partidos hemos dado muestras de eso, lo que necesitamos es estabilizarlo, equilibrarlo y ser un equipo sólido que muestre las tres facetas del juego con buena producción. Uno se imagina un posible equipo en el Minila contra Patronato, imagina obviamente el arco igual, uno imagina en la defensa por ahí un Mierse ingresando por Bazana volviendo de lo que fue su lesión, y en el mío se imagina, por lo menos quien le habla, un Maciel, Gino y Ruiz con Rincón, Verón y Solís en el ataque. ¿Es muy errado ese esquema? Y es parte de tu imaginación. Yo mañana lo voy a entrenar, voy a comparar características y defino el equipo mañana al mediodía. Uno te ve que sos un hombre del fútbol, que lo palpa, bueno, se produjo un hecho que fue noticia mundial, volvió el maragón al fútbol argentino, en este caso para dirigir a gimnasia. ¿Cómo lo viste vos? Me parece muy bien, es una alegría, estamos hablando de un ídolo del fútbol argentino, un entrenador con ya un recorrido y ha dirigido a la selección argentina, entonces me parece que Diego, como siempre, jerarquiza el fútbol argentino. Ayer hablaba con un técnico que vas a enfrentar ahora, Mario Siagua, ¿no? Y con respecto a Diego, lo que decía era, se duro que haya venido, pero lamento que haya sido a gimnasia un rival directo. En el caso tuyo con el 2C, ¿pasa algo similar que sea lástima que fue un rival por ahí directo? No, no, me da lo mismo. Basta que esté en el fútbol argentino, lo jerarquiza, después es indiferente el equipo que dirige. Gracias. 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 Gracias.